Hola a todos, estamos en Reblogs, estamos en este evento de héroes ¿De acuerdo? Estamos en... En Sobrevive a los Desastres Y es un evento de héroes en el cual creo que si ganamos 10 partidas Nos regalan algo exclusivo del evento, ¿de acuerdo? Oye, como ha fui yo, ah, vale Entonces, entonces Creo que es de rescatar a gente, ¿puede ser? Hemos visto por lo que hemos visto en... Cuando hemos entrado estaban muchos jugadores intentando rescatar de una inundación Me estoy viendo esto y me está entrando hambre ¡Oh, qué rico! En serio, estoy viendo esto y tengo una aguja ahora mismo en la barriga, mi arma chocho Que ni me lo creo, me comía todo esto para mí Ya ves Chavales, entonces, exactamente, no sé qué es lo que hay que hacer Pero quiero el regalo ¡Qué mienta! Estamos en un bosque de verdad What the fuck? Es verdad Así que quiero ese regalo, quiero ese regalo Y Alecilla me va a ayudar a conseguirlo Y yo ahí Mira, hasta me lleva por el camino de la amargura Pingüinos Pingüinos, correcto ¿Y qué pasa con pingüinos? ¡Eh! ¿Qué le pasa a ese? ¡Eh! 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 Mira ese... ¡Ah! ¡Ah! Que nos tiene que ayudar y matar a los pingüinos ¡Pero cómo tiene ese una pistola! ¡Yo quiero una pistola! ¡Ah! What the fuck ¡Ah! ¡Están aquí! ¡Pero esto vale dinero! ¡Claro! ¡Claro! ¿Será cuánto más juegas, más puntos tienes? ¡Yo quiero este árbol! ¡Este arco! ¡Hemos ganado! ¡Correcto! A mí darme las cosas, me da igual cómo A mí darme las cosas, me da igual cómo ¡Hemos ganado porque ese muchacho ha matado a todos los pingüinos! Yo a Teresa tenía una pistola, tenía no sé qué, tenía no sé cuándo ¡Claro! ¡Yo no tengo nada, tío! ¡Yo no tengo nada! ¿Cómo quiere? ¡Que llueven gorros! ¡Raining hats! ¡Ay, Dios mío! ¡Beatriz! ¡Pucharas, estoy vivo! ¡Yo también! ¡Me he metido en el tente este! ¡Madre mía, el tente! Anda que no soy viejo, ¿sabes? ¡Eh! ¿Por qué me he matado? Porque te habrá dado un... ¡Ah! Porque he tocado el hat ¡Toma, yo he ganado puchara! ¡Ya llevo dos! ¡Oh! ¡Ya llevo dos, muchacho! ¡Venga, a ver qué toca! ¡Puchi! ¡Puchi! ¡Puchi, ven a la iglesia y nos casaremos! ¡Lava! ¡Lava, habrá que subir! ¡Vale, Puchi, estoy... ¡Sí, sí, sí! ¡Sube la lava! ¡Sube la lava! ¡Sube la lava, Puchi! ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, wey! ¡No, apúrese nomás! ¡No, no, mami! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 pinche pitejo, wey! ¡Vale, vale, vale! ¡No, no, no, Kiko! ¡No! ¡No, Kiko! ¡No, Kiko! ¡No, pinche huevo! ¡Ay, morí! ¡Sí! ¡Estoy encima del sándwich! ¡¿Te has librado encima del sándwich?! ¡Sí! ¡Pero si la lava ha subido siete kilómetros para arriba! ¡Pues es del sándwich, no! ¡Pero si ha subido por lo menos por...! ¡Que llueven cosas! ¡Sí! ¡No! ¡No, no! ¡Me lo compro! ¡Me lo compro! ¡Me lo compro! ¡No, no! ¡Hostia, me asusto con la sala de este pavo! ¡Me he muerto! ¡Viva! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Aquí me quedo yo con este... Con el... Con el bicho alado. ¡Hola, bicho alado! ¡Qué mal! Y vea si se viene conmigo. ¿What? ¡Uno! ¡Venga, uno! ¡Venga, cero! ¡Has ganado! ¡Toma! ¡A mi dadme! ¡Armas! ¿Cuántos puntos vale el arco? ¡Yo quiero el arco, tío! ¡Me ha hecho mucha...! ¡Ninja Noob! ¿Qué es eso, Puchi? ¡Que vienen aquí a matarlos! ¿Tú lo ves? ¡No! ¡Ah! ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Dónde? ¿Ves que está tirando el bicho ese grande cosas? ¡Ah! ¿Los shurikens? ¡Sí! ¡Eh! ¡Chaval, que te va a matar! ¡No! ¡Me ha cortado la ca... ¡Mira, tío! ¡Ha tirado unos doblados y no lo he visto, Alessandra! ¡Ya lo ves! ¡Yo es que pensaba que no atravesaba las cosas! ¡Ya ves si atraviesa! ¡Mira! ¡Es que atraviesa las cosas! ¡Me parece fatal! ¡Bien! Lo mejor en este juego es meterte en la caja de pizza Cago un toro que se venía... No voy a llegar al regalo ese jamás ¡Uno! ¡Hay que rescatar a los civiles! Cada bote sólo puede llevar a un civil a la vez Una vez que los rescatemos tenemos que llegar a la zona amarilla Venga usted señora Venga, súbase aquí ¡Súbase! Luz amarilla ¡Vaya! ¡Vaya, ya está! ¡Vaya, ya veo las amarillas! ¡Ya me he rescatado! ¡No! ¡No! ¡Quítate! ¡Dios mío! ¡No puedo! ¡No, no, no! ¡Es toda calambre! ¡Quita, quita, chaval! Me queda muy poca vida, tío ¡Vamos! ¡Luz amarilla! ¡Luz amarilla! ¡Luz amarilla! ¡Corra señora! ¡Suba por aquí! ¡Señora! ¡Súbase! Vale! ¡Muy bien! ¡Hola Puchi! ¡Hola Puchi! ¡Llevas! ¡Llevas un pirata! Por aquí Uy Venga, súbase, vale Uy, uy Vamos para allá ¿Cuántos llevas? Dos Yo también Venga Súbete, bicho Ahí estoy ¿Dónde más hay? Yo no veo más civiles ¿Tú ves civiles? No No veo nada, ¿eh? ¿Hemos ganado? No sé Siete Cinco Cuatro Tres Dos Uno Vale, 1200 1200 puntos Eh, me han dado algo ¿Qué te han dado? Me han dado un item especial Pero no sé qué es Están a mi que te han dado algo Ay, puchi Estamos debajo del mar Ay, puchi Estoy debajo del mar para ti Bajo del mar Puchi Estoy debajo del mar para ti Para que seas feliz ¿Cuántas monedas tengo? Quiero el arco, tío ¿Qué pasa? 3200 No me han dado todavía Todavía no sabemos qué minijuego es No, tiene que pasar todo este tiempo Puedo ir, si tarda Pero ¿cuántos puntos tengo? ¿Dónde lo pones, Amir? 1600 puntos tengo yo Y tú 1800 1800 Y el arco vale 3200 Quiero 3200, chaval Porque luego sería ya el láser El láser Pero vale 6000, ¿sabes? La espada láser 10.000 La katana épica Tío, es muy caro Ahora el arco durado 16.000, chaval Lo quiero ¿Quiero este? ¡Venga! Patata caliente ¡Patata caliente, chaval! ¿Eso qué significa? No sé, yo estoy asustado Yo estoy mirando a pasar ¡Ay! ¡Ah, mira! ¡Hay una patata! ¡No! Cuidado, Puchi Que la patata está loquísima ¡Que atraviesa cosas! ¡Ve, Jai, gao, un bechi! Puchi Hola, Illuminati ¿Qué pasa? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Y tú contento? Pues yo también ¡No! ¡La patata loca! ¡A mí me ha matado, Puchi! ¡A mí tampoco! Porque somos tan guapos ¡Mira yo! ¿Dónde está ahí? ¡Mira, Bella! ¡Eh! ¡Lleva tu ropita! ¿Quién? ¡Bella, eh, ay, k! ¡Pingüinos! ¡Mira qué mona! ¡Ah! Lo dispararon a los pingüinos Yo no tengo pistola, ¿eh? ¡Ya! Pero bueno, ¿con qué sobrevivamos? ¿Y quién mata? Los pingüeros vienen, ¿eh? ¡Sí, pero se matan! ¿O qué? Van a subir a donde estás tú Están abajo, están abajo ¿Pero saben subir? No, no saben subir Están ahí diciendo ¡Eh, meh! ¡Claro! Es que no saben subir Con lo cual ¡Beatriz ha caído, LOL! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Mira, mira! ¡Los pingüinos están locos! ¡Hola! Ese se lo van a matar Mira, se ha librado por la mínima Madre mía ¿Qué pasa, ninja? Mil novecientos tengo ¡Lluvia acida! Aquí es imposible que me dé, ¿verdad? Desaparecen los bloques Este no se puede desaparecer Porque este pertenece a la tienda ¡Ja, ja! ¡Fab the system! ¡Fab the system! ¡Ese Kikis es un fan de system! No me puedo desistir Nada del revés Porque yo soy muy genial Estoy aquí Muy tranquilito Con Beatriz Kawaii Estamos dos ¿Cómo estás, Puchi? Bien ¿Te han dado ya el premio, eh? Ya estoy Sí, a mí me lo ando a la vez que a ti Ah, ¿a la vez, no? Sí Vale, vale, vale Pues ya estoy así feliz ¡Puchi! Tengo miedo Flying Explosive Noobs ¿Qué es eso? Noobs voladores explosivos ¿Eso qué es? Hay gente volando, eh Sí Hay gente volando y explotando Yo me voy al templo este de Atenea Mira Lo están reventando todo Mira, mira, mira allí Mira allí, mira allí, chaval What the fuck? Vale, vale, vale A mí me darme punto Que me da igual todo Eh Eh, uno me ha enviado A solicitud de amistad Este rubio que está al lado mío Anda ¿Qué quiere ser tu novio? El Speed Demon Ay, Speed Demon Qué miedo me da Fruta ¿Ataque de fruta? ¡Ataque frutal! Ya había las frutas ¿Dónde están? Ay, que vienen ¡Que vienen! Ay, Dios mío Tienen boca y todo Sí, da mucho miedo Son muy... Pero está el pavo ese Disparándoles cosas Y no, y no pasan Y no mueren Y no, no se atacan Ah Yo estoy aquí arriba Mira, Cuchi Mira, estamos ganando ahí a saco, eh Falta el sistema total ¿Ya puedo comprarme? ¿Cuántos tengo? Dos mil setecientos Va, me falta poco Mira esa admita Eh, voy a rescatar Vámonos Que me van a dar mil doscientos Que sí, que sí Que está claro Venga Que me llevo a los... No, Puchi Ese es mío Ese es mío No, no, no Radical, tú Me cago en tu hermana Quítate ¡Eh! Es para mí Yo te rescatare Ser indeterminado Bastante feo Y te llevaré Para que seas feliz ¡Quitaos! ¡Mira lo largo que hay de aquí! ¡Chaval! ¡Mademía! ¡Qué fatiga de gente! Mira, tío Me salió de mi barco, tío ¿Cómo estás podiendo salir de tu barco? ¡Quitaos ya! ¡Mademía! ¡Qué pesaos se ven! ¡Pesaos, macho! ¡Si ya no queda nadie! ¡No queda nadie! Pues nada Aquí nos quedan Puchis Vale Que la peña esta Llegue con la gente ¡Que me lo trucuto! No te voy a dejar pasar Illuminati Que tienes que dejarlo pasar No Que va de pronto Ah, vale Digo A la gente que tiene a la peña en su barco tienes que dejarlo pasar No Porque si no perdemos todos No hay nadie en el barco ya ¡Sí! ¡Estos! ¡Ah, Beatriz! ¡Me pide a alguien! Y, Belle Venga, ya Empujad Empujad Venga Ya está Ya no queda nadie Ahora os robo los barquitos y me los llevo y los vendo ¡Vaya! Madre mía ¡Eh! Alguien te está disparando Puchi Sí, ese de ahí que se cree muy proazo de la vida Ah, sí, sí ¿A ti qué te pasa? Yo también quiero un arco ¿A ti qué te pasa? ¡Vamos a ver! ¿Qué te pasa a ti? Que me han clavado flechas ¡Eh! Que me han clavado flechas en el bracito ¡A mí también! ¡Puchi! ¿Qué te pasa a ti? Vamos a empujarlo a la electricidad ¡Uh! ¡Pero, vamos! Vale, vale Ya puedo comprar eso ¡Eh! ¡Congratulations! ¡Dónde está la tienda! ¿Dónde está la tienda? Que quiero un arco Quiero un arco Soy, soy, soy arrow Green Arrow Tengo 3700 LOL ¡Sofía! Toma 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 ¡Puchi, estoy muy feliz! ¡Salmita! ¡Puchi! Yo también tengo ¡Eh! ¡No vale! Te has copiado ¡Adiós! Te lleno de flechas, ¿ha? Mira como tengo las flechas ¡Como mola mi arco, chaval! ¡Hola, Nadia! Mira, una flecha de regalo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Con mi foto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Puchi, no te vayas la flapa, eh! ¡Vaya, mira! Vamos a matar todo el Illuminati Que tiene el dorado Que se cree el más pro de todo Con su cara de subnormal ¡Míralo! ¡Ahí! ¡Avalancha! ¡Avalancha, Puchi! ¡No, no, 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 no! ¡Me lo como, me lo como! ¡Me lo comí! ¡Me lo comí! ¡Me lo comí, mi vida! ¡No, no, no, no! ¿Te has salvado? Sí Venga ya, ¿en serio? Sí Estoy aquí, ¿me ves? No te veo El, el, eso como, es un templo alto Y tiene una cosa roja arriba ¡Eh! ¿Me han quitado el arco? No, no, no Lo tengo siempre, ¿no? No, no, claro Ya lo has comprado Pues yo no lo tengo ¿Cómo que no? No lo tengo ¡Ah! Vuelvo a tener los puntos Tengo que venir aquí cada dos por tres ¡Sí! ¡Nubs! ¿Y qué van con estos, nubs? Que los mato ¡Un bechi! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mi arco! Ah, pues no hace una mierda ¡Que os mata! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Tío, el arco no hace na! ¡Ah! ¡Me has matao! ¡Pero no te quitan los puntos! Entonces puedo comprar lo siguiente Que ya sería el láser, ¿no? Ah, no ¡6.000 necesito! ¡Ostras! ¡Un montón! 6.000 pesetas no tengo 6.000 pesetas no tengo ¡Alesandra! ¡Explosive nudes, eh! ¿Dónde están los explosivos nudes? ¡No lo sé! ¡Un bechi! ¡Un bechi! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Ni he visto el peligro! Demasiado buenos hoy Para este juego ¡Oye! Pues podéis entrar, chicos Si queréis Para conseguir el... El esto Hay que saber Fubi, baja ¿Cómo yo quiero? De... Pues supongo que inundación ¡Sí! ¡Claro! ¡Ah! Sí, yo veo la boa fubi ¡No! ¡Me he matado! Es que pensaba que era algo de comida Como pone fubi ¡Ah! ¡Flut! ¡Jopé! ¡Mira, pucha! ¡Le he dejado la caliza al pavoist y llena! ¡El río fatal! ¡Flut! ¡Ya le he ido a full! ¡De comida! ¡Jopé! ¡El río! ¡Ana, Nadia! ¡Avalancha! ¡Aquí estoy fantástico! Sin problema ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Aquí me he venido yo la primera vez Que te han muerto Yo te he dicho que estaba en el cacharro este ¡Eh! ¿Cómo te has subido aquí arriba? ¡Ah, ya! Yo me he ido a un pavo volando, eh Sin problema, ¿sabes? Por eso digo que Entréis para ver que desbloquea este... Este... Este evento ¿Sabéis? Porque mirad lo fácil que es ganar puntos Dentro de Nadia Ya estoy en 4.500, ¿sabéis? Yo en 4.400 ¿Con lo cual? Súper fácil de ganar puntos Ya estás en 4.500 Otra vez lo de los civiles Otra vez ¡Qué pesados son! ¡Qué pesados! Me gustan los juegos No estas tonterías Bueno, ya, vamos Así que, chicos Terminamos esto Y lo dejamos por aquí No, eh ¡Jami! 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 ¿Qué es ese? Vale, yo me voy a por aquí lejos Espera, a ver si había uno mucho más cerca No Este es mío Pobrecito Súbete Ya sé que tus padres te abandonaron cuando eras pequeño Pero no pasa nada, ¿ves? Yo te voy a rescatar Para que puedas vivir y tener descendencia Fea Porque tú eres feo Así que tú, tranquilo Vente a mi ladito Y te llevaré por el camino ¡Le da libertad! No, 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 no Mierda Venga, rescatadlos todos vosotros Me he muerto ¿En serio? ¡Hay un civil en un barco! ¡Hay un civil en un barco! Pero ya está Ya debería estar subiendo Ya, ya está subiendo No, pero alguien tiene que ir a conducir el barco Que se ha muerto el conductor del barco ¿Dónde? Yo voy Ahí ¿Dónde es que hay uno que pone en un barco? Sí, sí, sí Hay dos Que están en barcos ¡Qué tontos son! Yo me he caído así Porque he querido ir a rescatar a uno Que está en un barco Para ver que no te caigas Si te caes en el agua, mueres Pues demasiado tarde Te lo he dicho Te lo he dicho Pesado Demasiado tarde Nadie va a ganar Porque no estáis rescatando a esa gente Claro Los tontos estos Están ahí Y no funciona Así que lo dejamos por aquí, chicos Ir a conseguir el evento Y me decís que es Porque no tengo ni idea Adiós, humanos Adiós 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 Adiós